Con los maleantes yo me voy pa'l party, 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 yo me voy pa'l party, con los maleantes yo me voy pa'l party, yo me voy pa'l party, llego la noche y yo me voy pa'l party, con los maleantes yo me voy pa'l party, buscando gata yo me voy pa'l party, no me importa lo que digan porque voy pa'l party, llego la noche y yo me voy pa'l party, con los maleantes yo me voy pa'l party, buscando gata yo me voy pa'l party, no me importa lo que digan porque voy pa'l party, Cuando ves a gata que quiera estar conmigo Camino al día allí con mis rodillos encendidos Siempre que estamos caminando hay un plus Y si se pone viejo donde lo digo, está jodido Primero que esa guerra aquí se mueva conmigo Que levante la copia y si me enseñe lo digo Que me diga al oído pa' que te está contido Y yo me voy pa'l party Llego la noche y yo me voy pa'l party Por los malientes y yo me voy pa'l party Buscando gata y yo me voy pa'l party No me importa lo que diga porque voy pa'l party Party, party, party Yo me voy pa'l party Party, party, party Yo me voy pa'l party Party, party Yo me voy pa'l party Por los malientes y yo me voy pa'l Party, 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 party Por los malientes y yo me voy pa'l party Por lo maleante yo me voy pa', pari Por lo maleante yo me voy pa', pari Parí, 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 parí Yo me voy, parí, parí Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llama te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llama te responde ¡Suscríbete al canal!